Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pedro, ven, préstame tus manos Música ¿Qué era para qué? Es que me ofrecieron chamba de contador, pero no me alcanzan los dedos Música 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 Christian Wolff es un genio de las matemáticas con más afinidad a los números que a las personas, detrás de su cubierta en una pequeña ciudad trabajando como contador público también trabaja como contador independiente para algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo con la división anticriminales del departamento del tesoro a cargo de Rai King detrás de él, Christian acepta un cliente legítimo, una empresa de robots de última generación en donde una empleada de contabilidad ha descubierto discrepancias de millones de dólares, pero conforme Christian se acerca a la verdad, el número de muertos comienza a aumentar Música 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 Esta historia protagonizada por el señor Ben Affleck nos cuenta la historia de una persona con síndrome de Asperger la cual tiene que enfrentarse a un mundo muy criminal El día de muertos acaba de pasar pero los espíritus apenas comienzan a llegar esta es una historia muy poco inusual Música Señorita Hammeran ¿Me escucha? ¿Dónde está ella? En un hospital señorita ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niño? ¡Mi niño! 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 Y en su habilidad una serie de desapariciones de niños en los alrededores de las avenidas Río Miscuate y Río Churbuzco en la Ciudad de México Al poco tiempo se da cuenta de que tienen un lazo muy particular con los sucesos ocurridos en el kilómetro 31 Junto con Ahum un científico de lo paranormal, su hijo Tomás, un niño de siete años que posee el don de la evidencia y Nuño, el hombre español que asesinó a su novia Catalina siete años atrás, Ugalda investigará el caso particular de la desaparición del hijo de la candidata a la presidencia, Marina Fuentes Cotija, y descubrirá una macabra historia que podría liderar siglos de maldad hacia nuestro plan existencial. Kilómetro 31 segunda parte es una nueva versión de un clásico llamado La Llorona, hay que estrenarla este próximo fin de semana. Parece que lo retro se está pegando con tubo nuevamente, así que esta nueva excepción regresan unos personajes que en su momento nos pusieron a reír y a disfrutar de muy buenos momentos. Divertidos y amigables, a los trolls les encanta jugar y hacer fiestas, estos seres felices y alegres, tan característicos por sus puntiagudos peinados de colores, cantan, bailan y lo pasan de miedo cada día, pero no son solo unas criaturas encantadoras, alocadas y mágicas, también son muy sabrosas, si así como la escucharon, o por lo menos eso es lo que piensan los pesimistas virgins, unos seres que solo son felices con un troll en su estómago, ahora su nuevo gobernante el príncipe Grissel quiere restaurar el menú de estos muñequitos. Esta decisión cambiará por completo la vida de los trolls, para evitar que sus amigos sean degustados por los virgins, la princesa poppy, la optimista líder de los trolls y su polo opuesto, el paranoico branch, tendrán que embarcarse en una peligrosa aventura que les llevará mucho más allá de un mundo único que siempre han conocido, juntos aprenderán que por desgracia hay problemas que no pueden resolverse con un abrazo o con una canción, o tal vez sí. Trolls es una aventura mágica de los mismos creadores de Shrek y ahora viene a apantallarnos el próximo viernes. Bueno, como ya pudieron notar estamos estrenando foro, la verdad está increíble y esperamos que les guste tanto como a nosotros, por favor no olviden darle like, compartir y escribir todos sus comentarios en la parte de aquí abajo para que podamos estar al pendiente de todo lo que les interesa, como siempre fue un placer ponernos al tanto de todo lo que hay y novedades en el séptimo arte, yo soy Marco y esto fue Taquilla, sí, Taquilla Radio TV Croc presentó